Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. ¿No sabes lo que es Rory Terra? ¿No tienes tiempo para aprenderlo? ¿No pasa nada? Yo te enseño a jugar y todo lo que necesitas saber sobre el juego en 4 minutos. Así que vamos a por ello. ¡Go! Primero comencemos con los tipos de cartas que tiene el juego. En primer lugar podremos encontrar unidades, dentro de las cuales podemos diferenciar entre campeones y adeptos. Fácil es de diferenciar por este borde dorado que tan solo tienen los campeones. Los adeptos, no. Dentro de las cartas de unidades podemos encontrar un montonazo de información. La primera de ellas, gente, en la esquina superior izquierda, su coste de mana. En la parte superior central, el tipo de unidad, su familia, su clasificación. En caso de que la tenga, muchas de las unidades no tienen por qué pertenecer a ninguna. En este caso tenemos un dragón. En mayúsculas, en la zona central de la carta, el nombre de la unidad. Seguido de las palabras clave, que son efectos adicionales que tienen las unidades. Debemos de utilizarlos con cabeza y servirnos de ellos para elaborar una estrategia y alzarnos con la victoria. En este caso tenemos furia y escudo de hechizos, pero hay muchos más. En el caso de los campeones, todos los campeones tienen un requisito para subir de nivel. Una vez que lo hayamos cumplido, pasará a su versión mejorada. Todo el resto de unidades, tanto campeones como adeptos, tienen aquí abajo dos cifras. En la esquina inferior izquierda tenemos su poder de ataque y en la esquina inferior derecha tenemos su poder de defensa. En el centro podemos encontrar la región en la que corresponde cada carta. Todo el resto de información que encontramos en el centro de la carta, mucho texto, nos describe los efectos adicionales de la carta. Atención, nota, existen unidades desde coste 0 hasta coste 10. Siguiente tipo de carta, gente, los hechizos. Muy fáciles de diferenciar de las unidades porque aparte de su forma redondeada en la parte superior derecha, no tienen ni atributos de ataque ni de defensa. Y además están clasificados en tres tipos, ráfaga, veloz y lento. Los hechizos de ráfaga, se pueden jugar en cualquier momento, no nos consumen acción de juego y no se puede jugar en reacción a ellos salvo que la carta diga otra cosa. Hechizos veloces, se pueden jugar en reacción, también nos pueden jugar en reacción a nuestros hechizos veloces. Pero sí que nos consumen la acción de turno, así que mucho cuidadito, gente, en el momento en que jugáis hechizos veloces. Y hechizos lentos, a diferencia de veloces y ráfagas, no se puede jugar dentro de la fase de combate, tan solo fuera de esta y nos consume acción. Así que mucho cuidado con los hechizos lentos. Por último, gente, tenemos el tipo de carta de hitos. Su forma a la hora de jugar es la misma que si se tratase de una unidad, con la diferencia de que no tienen ni estadísticas de ataque ni de defensa. Una vez conocemos la clasificación de las cartas respecto a su tipo, también las podemos clasificar respecto a su rareza. Entre las cuales podemos encontrar verdes, que serían los comunes, raras, que serían las azules, moradas, que serían las épicas y doradas, que serían los de campeón. Además de todo esto, gente, podemos clasificarlas y filtrarlas respecto a la región a la que corresponden. En este caso tenemos 8 regiones, aguas estancadas de Macia, Frel, Jorjonia, Targon, Noxus, Pitobrizaun e Islas de las Sombras. Recordad que a la hora de elaborar un mazo o baraja, tan solo podemos combinar dos regiones entre sí, así que utilizar mucho la cabeza y las sinergias que tenemos disponibles en este juego. Por último, decir que para aquellos que seáis más Tiki's Mickey, también podemos filtrar las cartas por los sets, es decir, las expansiones que ha ido recibiendo el juego, de más antiguo a más reciente. Una vez sabemos todo esto, podemos elaborar nuestro mazo, teniendo en cuenta que solo podemos añadir hasta un máximo de 6 campeones, es decir, 3 copias de cada campeón como máximo y un máximo de 40 cartas en total. Así que añade todo lo que quieras a tu baraja y estarás listo para jugar. Buscamos una partida, encontramos un rival. Ahora robamos las cartas, 4 cartas más una más cada ronda. ¿Que no te gusta alguna de las cartas iniciales? Simplemente reemplazamos y aceptamos. Este es tu tablero, este es el tablero de tu rival. Estos son tus puntos de maná con los que podrás jugar cartas y estos son los del rival. Estas son las medidas de tu nexo y estas son las de tu rival. Y este es el botón de acciones, con el que podrás hacer lo que ponen en el botón de acciones. Cada vez que una unidad consigue atacar sin que nadie la defienda, el daño se resta directamente de la vida total del nexo. El jugador que posee la ficha de ataque puede comenzar el ataque en ese turno. Para jugar una unidad debemos de tener esa cantidad de gemas de maná en nuestro maná base, sin contar el maná especial para hechizos. Para jugar una carta, simplemente arrastrala al tablero. Para atacar con tus unidades, adelántalas en el tablero y confirma el ataque. Para asignar un bloqueador, adelántalo en el tablero y colócalo delante de la unidad que quieres bloquear. Siempre que juguemos un hechizo, este tomará primero el maná de reserva de hechizos y después pasará a gastar del maná base. Para jugar cualquier hechizo, simplemente arrastra al tablero. Cuando una de las cartas de tu mano reciba este borde naranjita, quiere decir que podrá activar uno de sus efectos adicionales. Aprovechate de ellos. Si terminas tu ronda sin haber gastado el maná, este se guardará como gemas de maná adicional hasta un máximo de 3. Cuando uno de tus campeones cumpla su requisito de subida de nivel, verás una animación y pasará a estar mejorado durante el resto de la partida. Cuando la vida del nexo enemigo descienda de cero, automáticamente te alzarás con la victoria. Cuanta más partidas juegues, mejores serán tus recompensas semanales. Cuanto mejores serán tus recompensas semanales, más cantidad de cartas podrás desbloquear. Cuantas más cartas tengas, más tipo de mazo podrás hacer, más divertido será todo y más variado. Recuerda que si quieres desbloquear cartas de una región en concreto, la puedes seleccionar desde el menú en cambiar de región. Así a medida que vayas ganando partidas y completando misiones, irás desbloqueando recompensas de esa región en concreto. Recuerda que tanto los comodines como los fragmentos que vas consiguiendo, puedes utilizarlos para canjearlos por copias de cartas adicionales que te dé la gana. Y así completar tu bonita colección de Legends of Runeterra. Si te ha gustado, like, subscribe, comenta y nos vemos en la próxima. Adiós.